Música Recuerdo que cuando lo conocí En el una pana se asentí Pero después vi que todo cambió Lo que era placer Besar se volvió y mejor Y fue mejor, mejor No hay mal que por bien no vengar a un falso amor Un día cayó para chamuyar Me dijo que un tiempo se iba a tomar Le dije muy bien no te pongas mal Tómate el café y mandarte a chamuyar Y mejor Chuchu va, chuchu va Y fue mejor, mejor, mejor No hay mal que por bien no vengar a un falso amor Mi vieja advirtió que te iba a ir mal Si con él estás te vas a enfermar Mi vieja advirtió que te iba a ir mal Si con él estás te vas a enfermar Música Mi vieja advirtió que te iba a ir mal Mi vieja advirtió que te iba a ir mal Si con él estás te vas a enfermar Mi vieja advirtió que te iba a ir mal Si con él estás te vas a enfermar Un tiempo en un bar Con otra lo vi Y pude entender lo que antes viví No pude jamás guardarle el rencor Que sea feliz, que encuentre un amor y mejor Chuchu va, chuchu va Y fue mejor, mejor No hay mal que por bien no vengar a un falso amor Chuchu va, chuchu va No hay mal que por bien no vengar a un falso amor Chuchu va, chuchu va No hay mal que por bien no vengar a un falso amor ¡Gracias!